En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia de crecer en la fe. Hemos visto que la fe es un regalo. Ese regalo quiere crecer en nosotros. Pidámoslo con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, la fe no es un regalo estático. Si a uno le regalan o le dejan en herencia una joya, por ejemplo, un precioso diamante, una sortija, qué sé yo, un collar, se supone que uno lo recibe en depósito, lo conserva, y así también lo entrega. Hay familias donde se ha dado esta entrega en varias generaciones. La bisabuela le pasó, qué sé yo, una porcelana o una joya a la abuela. Ella se la pasó a la mamá, la mamá a la hija, la hija a la nieta. Y va pasando esta joya o este dinero o lo que sea, va pasando de unos a otros. Ese es un regalo estático. Pero la fe, mis hermanos, es un regalo dinámico. Es un regalo que está llamado a crecer en nosotros. No quiere quedarse en semilla. Lo que se dice en la parábola del sembrador, con respecto a la semilla, que es la palabra, vale también para la fe, porque efectivamente, de la palabra brota la fe. Lo dice la carta a los romanos en el capítulo décimo. Nos dice, la fe viene de escuchar la palabra. La fe viene de la escucha de la palabra. Entonces, es lógico deducir que si la fe brota de la palabra y la palabra quiere crecer en nosotros, nuestra fe está llamada a crecer. También el apóstol San Pedro nos dice que hay que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. De nuevo, no se trata de un regalo estático. Y como un último texto que quiero recordar con ustedes, porque tiene que ver con nuestra condición de discípulos, recordemos que en alguna ocasión, sus discípulos le dijeron a Cristo, aumentanos la fe. Esta frase está indicando que ellos entendían cómo su fe estaba llamada a crecer. Fe que tiene que llegar a una estatura, que tiene que llegar a un cierto nivel. ¿Por qué la fe tiene que crecer? Porque los desafíos que enfrentamos van creciendo. Si el desafío se vuelve más grande, pues la fe está llamada a crecer todavía más. Y efectivamente, los desafíos que los cristianos encuentran en distintas etapas de su vida y que la iglesia ha conocido en las distintas épocas, son desafíos en cierto modo crecientes. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no nos imaginábamos, nunca pensamos enfrentar algunas dificultades que hoy tenemos. Yo les quiero compartir dos ejemplos de mi propia experiencia sacerdotal. El primer ejemplo tiene que ver con el satanismo. Para mí, era algo que existía en otra galaxia, como en otro mundo. Era algo que no podía tocar tal vez mi vida o mi familia o mi ministerio. En los años de formación sacerdotal, nunca oí ninguna explicación, ningún comentario que me aclarara o que me entrenara para un caso semejante. Sucedió que cuando yo tenía unos tres o cuatro años de sacerdocio, muy joven estaba todavía, mis treinta años de edad y como unos tres o cuatro años de sacerdocio, por allá como en 1995, se realizó un gran congreso carismático en un lugar de aquí de la ciudad de Bogotá, desde donde les hablo. Era un congreso al cual asistía muchísima gente, como suele suceder, pidiendo oración, pidiendo sanación. No me acuerdo cuál era el invitado principal. Tal vez era este sacerdote canadiense, el padre Emiliano Tardif, muy conocido por su ministerio de sanación. Bueno, miles y miles de personas asistieron a ese congreso. Yo ayudé en el sacramento o con el sacramento de la confesión. Y me encontré de repente que una persona que estaba haciendo fila para confesarse, me miraba con cierta frecuencia, con cierta insistencia. Era una persona joven, prácticamente una niña, tendría unos 14 o 15 años. En su mirada había algo extraño. La manera como yo lo describo es odio gratuito. Yo, por supuesto, no conocía a esa chica. Pero ella me miraba con rabia y, sin embargo, seguía en la fila de la confesión. Cuando le llegó el turno, ella me expresa que había ido a ese congreso obligada, no me acuerdo si por la mamá o una tía. Y me empieza a contar su historia. Ella pertenecía a una secta satánica. Una secta que ya había realizado sacrificios humanos aquí en Bogotá. Sacrificios, particularmente, de niños que parecen ser los preferidos para darlos como víctimas al demonio. Y a ella la estaban entrenando precisamente para eso. En el curso de la conversación, que fue muy tensa, que fue muy difícil, ella me explicaba un poco sobre ese entrenamiento. Primero, les obligaban a torturar animales para destruir todo sentimiento de compasión en su corazón. Por ejemplo, torturar gatos hasta matarlos. Esa manera de obrar era una especie de entrenamiento psicológico y espiritual. Como ella tenía un hermano pequeño, la idea que tenían los de esta secta era tomar ese niño, que era el hermanito de ella, secuestrarlo y sacrificarlo. Todo esto parece que fuera el guión de una película de terror. Yo mismo lo cuento y casi no me parece real que yo haya tenido que afrontar algo así. Pero es algo que está sucediendo. Es algo que lamentablemente afecta la vida de muchísimas personas. Ahora bien, yo no estaba preparado para eso. Pero claro, como sacerdote, cuando me encuentro con esta persona, tengo que dar una respuesta. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, esta chica que ya había ido forzada a ese congreso, sin embargo, quería hablar conmigo porque ella hubiera podido negarse a hablar? Resulta que algo dentro de su ser de mujer sentía una repulsa, un rechazo a ofrecer a su propio hermano en ese sacrificio. Y ella estaba tratando desesperadamente de buscar algún recurso, de buscar alguna ayuda que le permitiera impedir ese sacrificio. Durante el curso de unos dos años, yo estuve haciendo algún acompañamiento espiritual a esta mujer, que por supuesto estaba devastada, destruida en su fe, destruida en su dignidad y destruida en su psicología. Es solamente un ejemplo de cómo hay desafíos que están creciendo, desafíos que son muy grandes y para los cuales tal vez no nos estamos preparando. En el fondo, yo le doy gracias a Dios por esa experiencia tan fuerte que tuve, porque esa experiencia me enseñó algo que jamás he olvidado, queridos amigos, y eso es que el demonio va en serio, que él no está jugando. Y otra cosa que aprendí es que nosotros no podemos jugar como aficionados cuando los agentes del mal juegan como profesionales. Yo creo que la comparación se entiende. Cuando ves estos juegos de fútbol, por ejemplo, todos sabemos que hay equipos de aficionados, gente que vive en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en la misma montaña, y forman un pequeño equipo de fútbol, pero son aficionados, juegan una o dos veces a la semana. Los jugadores profesionales se entrenan todos los días y realmente pues tienen un muy alto nivel. ¿Qué sucede cuando ponemos a jugar a un equipo profesional y a un equipo aficionado? Todos sabemos el desastre que va a suceder para los pobres aficionados. Y yo creo que algo así está pasando a veces en nuestra iglesia católica. Nosotros estamos jugando como aficionados, como que de tiempo en tiempo retomamos nuestra fe. De tiempo en tiempo nos interesamos por la oración. De tiempo en tiempo hacemos algo por cultivarnos y formarnos. Pero mientras tanto, los que están trabajando por inyectar veneno puro en las venas de nuestros jóvenes, los que están trabajando por destruir la familia, ellos están trabajando como profesionales con una gran seriedad y con una gran constancia. Yo creo que aquí vale lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. En efecto, dijo Cristo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y como San Pablo nos dice que nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos de la luz, es evidente que tenemos que crecer en nuestro desempeño. Y para ello, la primera arma, el arma fundamental, es crecer en la fe. Esto lo necesitamos con verdadera urgencia. El otro ejemplo que les quiero compartir es lo que sucede con este tema de la ideología de género. Todavía hay muchos católicos que no se enteran de lo que está pasando o que lo poco que saben no consideran que sea grave, no consideran que sea importante, consideran que es un asunto que únicamente va a afectar a un pequeño porcentaje de personas. El razonamiento que hacen estos católicos es, al fin y al cabo, la población a la que le interesa llevar ese modo de vida homosexual o ese modo de vida transexual, es un porcentaje muy pequeño. Eso no me va a afectar a mí. Pero, cuando empezamos a ver que se imponen leyes en los colegios, cuando empezamos a ver que se imponen leyes en la educación y que estas leyes afectan a toda la sociedad, porque toda es toda, entonces decimos, ¿qué pasó con nosotros que nos dormimos? ¿Qué pasó? Que estábamos jugando como aficionados, mientras que los que desean empujar esa agenda de ideología de género, ellos, ellos sí están jugando como profesionales. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo y tenemos, sobre todo, que ser conscientes de la necesidad de crecer en nuestra fe. Bueno, ahí termina esta introducción y ahora pasamos a nuestro tema central que es precisamente lo que puede hacer la fe en un cristiano. Le vamos a dar un tono marcadamente bíblico a esta reflexión, queridos amigos. Concretamente, nos vamos a apoyar en el capítulo número 11 de la Carta a los Hebreos. Permítanme que resuma en unos pocos minutos de qué trata esta Carta a los Hebreos, que es uno de los documentos más largos dentro de las epístolas del Nuevo Testamento y que, sin embargo, considero yo que sigue siendo un documento más bien desconocido para muchos católicos. Entonces, hablemos sobre cómo es el contexto de la Carta a los Hebreos para luego centrarnos en este capítulo 11. Terminaremos viendo algunas aplicaciones a nuestra vida y esa es nuestra reflexión en esta oportunidad. De antemano, gracias por su tiempo, por su atención y por su amor a Cristo y a la Iglesia. ¿De qué trata la Carta a los Hebreos? El nombre ya nos da una pista. ¿Por qué se llama a los Hebreos? Porque los destinatarios de esta Carta claramente son convertidos del judaísmo que han llegado a la fe cristiana y que están profundamente familiarizados con las prácticas del Templo de Jerusalén. Una parte muy amplia de la Carta a los Hebreos es una especie de comparación entre lo que sucedía en el culto del Antiguo Testamento según las prescripciones de Moisés y lo que sucede en o lo que sucedió pero de algún modo sigue sucediendo con el sacrificio redentor de Cristo. Sucedió porque Él murió una sola vez y para siempre a las afueras de Jerusalén pero digo que sigue sucediendo en el sentido de que la eficacia de su sacrificio trasciende el tiempo porque uno de los puntos fundamentales de la Carta a los Hebreos es mostrar que el sacrificio de Cristo fue ofrecido en el altar del cielo y por eso su validez es permanente. ¿Por qué esta carta? ¿Cuál es el motivo de esta carta? Son tantos los detalles que trae sobre el sacrificio propio del Templo de Jerusalén que muchos estudiosos de la Biblia consideran que se dirige no simplemente a judíos convertidos sino a aquellos que ejercían labores en el mismo Templo es decir levitas o sacerdotes de la Antigua Alianza estos sacerdotes al convertirse al cristianismo fueron expulsados de sus comunidades judías piensa que el sacrificio en el Templo es lo más propio lo más esencial de la fe judía y si una persona si un levita si un sacerdote según la descendencia de Aarón si un sacerdote judío o del judaísmo se convierte a la religión cristiana se convierte a la fe cristiana pues ya no puede literalmente no puede seguir ejerciendo en el Templo Por eso muchos de los que se convirtieron a Cristo y que venían de la fe judía y que además eran levitas o eran sacerdotes en el Templo fueron expulsados del Templo Esto tuvo graves consecuencias para ellos Efectivamente el Templo no era solamente un lugar de trabajo era su vida social era su núcleo de relaciones era su fuente de sustento era su quehacer cotidiano Imagínate lo que significa para uno de estos sacerdotes perder completamente su trabajo sus amigos su vida cotidiana Realmente muchos lo perdieron prácticamente todo cuando se convirtieron a Cristo Es entendible entonces que algunos de estos levitas y sacerdotes habiéndose convertido con mucho entusiasmo a Cristo después empezaron a experimentar graves dudas Realmente se preguntaban si habían tomado la decisión correcta las pérdidas que tuvieron en términos de amigos en términos de dinero en términos de posición social las pérdidas eran realmente abrumadoras era algo prácticamente desesperante y en medio de ese despojo tan brutal se ven como abandonados se ven desanimados según parece algunos de ellos incluso quisieron dar marcha atrás o no sé si dieron marcha atrás es decir que incluso habiéndose bautizado como cristianos volvieron al templo y pidieron ser readmitidos en las prácticas judías porque era lo que sabían hacer y porque repito ahí estaba su sustento ahí estaban sus amigos ahí estaba su reconocimiento social como ellos tenían como estos convertidos del judaísmo tenían esa tentación tan fuerte y ya había grietas en esa comunidad la carta a los hebreos es un mensaje que a la vez quiere fortalecerlos en su vida cristiana dándoles ánimo pero también dándoles razones y que significa dar razones dar razones quiere decir toda una elaboración de teología de hecho la carta a los hebreos es un documento que tiene un alto contenido teológico principalmente en torno a una idea bellísima que sólo aparece en este libro de la biblia sólo está en la carta a los hebreos cuál es ese mensaje precioso el mensaje precioso es que cristo es el verdadero sumo y eterno sacerdote ese es el gran mensaje de la carta a los hebreos a estos que eran sacerdotes según la antigua alianza la carta a los hebreos viene a decirles saben una cosa el verdadero sacerdote el verdadero y único sacerdote es jesucristo y este cristo que es verdadero sacerdote es el que ofrece el verdadero sacrificio porque los sacrificios de la antigua alianza eran insuficientes y por eso tenían que repetirse tanto entonces el sacrificio de cristo es el verdadero sacrificio él es el verdadero sacerdote y por consiguiente él ofrece el sacrificio en el verdadero templo el verdadero templo según la carta a los hebreos no es otra cosa sino el cielo el cielo mismo porque los templos de esta tierra están sujetos a que llegue algún enemigo como efectivamente sucedió en el año 70 de nuestra era a que llegue algún enemigo y acabe con todo por consiguiente la carta a los hebreos lo que plantea es dar ánimo y dar teología teología del sacerdocio de cristo para levantar la fortaleza en esta comunidad debemos esperar entonces que la carta a los hebreos tiene como dos líneas que no se contraponen sino que se refuerzan una línea es de exhortación o lo que técnicamente se llama en la biblia parénesis es una es lo que llamamos en castellano plano dar ánimo a ver no te desanimes no den pie atrás no abandone las asambleas es el lenguaje parenético es el lenguaje de exhortación es una línea de la carta a los hebreos pero hay otra línea esa otra línea es la línea doctrinal mira la grandeza del sacrificio de cristo mira lo que cristo hizo bueno eso como contexto de lo que es la carta a los hebreos el capítulo 11 la carta tiene 13 capítulos el capítulo 11 de la carta a los hebreos nos está presentando una de las mejores una de las más preciosas lecciones de dar ánimo lecciones de ya dije la palabra técnica parénesis ese dar ánimo a ver no nos vamos a quedar caídos vamos a levantarnos y el argumento que da la carta a los hebreos está totalmente centrado con respecto a la fe de lo que se trata es de crecer en la fe la manera como la carta a los hebreos nos ayuda a crecer en la fe es muy interesante porque todo es a base de ejemplos si ustedes ya tienen en sus manos el capítulo 11 pueden mirar rápidamente lo que aparece ahí y usted se da va dando cuenta que van apareciendo los grandes nombres de aquellos hombres y mujeres del antiguo testamento en los que brilla la fe claramente la intención del autor de la carta a los hebreos es que nosotros miremos esos grandes ejemplos esos bellísimos ejemplos y nos sintamos animados por lo que ellos hicieron algo así como diciendo si Dios no les faltó a ellos si Dios los hizo fuertes a ellos en los elementos más difíciles en los obstáculos más duros en las noches más oscuras Dios también puede ayudarme a mí y con ese espíritu nosotros nos vamos a acercar a este capítulo 11 de la carta a los hebreos ¿cuál va a ser nuestro método en estos minutos que vamos a compartir? lo que vamos a intentar es una especie de clasificación es decir vamos a mirar qué fue lo que hizo la fe qué fue lo que la fe hizo posible en aquellos hombres y mujeres y nos vamos a dar cuenta que los frutos de la fe aparecen como en varias vertientes como que hay varias líneas en las que la fe trabaja y hace su obra la fe es maravillosa y hace obras maravillosas entonces al hacer esta clasificación de las obras de la fe esta clasificación de los frutos de una fe madura pues igualmente nosotros seguramente vamos a resultar exhortados como quiere el autor de la carta a los hebreos aquí les dejo un primer ejercicio o primera pregunta o primer punto de reflexión luego personal o grupal como ustedes lo vayan a trabajar el primer punto que les quiero dejar es este cuál es el tipo de persecución que es más frecuente hoy en nuestro contexto en este caso en nuestra querida diócesis de Cajamarca porque muchas personas dicen persecución pero cuál persecución yo no veo que nadie me esté persiguiendo pero si examinamos mejor nos damos cuenta que poco a poco nos han ido oprimiendo excluyendo quitando libertad por ejemplo libertad para que los padres eduquen a los hijos de acuerdo con sus convicciones libertad para realizar actos públicos de la fe o de alguna otra forma no se nos olvide por ejemplo lo que decía el Papa Benedicto cuando hizo una visita pastoral a Inglaterra hace ya unos 10 años o cosa parecida decía el Papa Benedicto también el ridiculizar es una forma de persecución convertir en burla convertir en objeto de sarcasmo y de ironía todo lo cristiano también también es una forma de persecución entonces la primera pregunta para su trabajo posterior es esa cuál es el modo de persecución que tal vez se está dando más en nuestra época bueno empezamos nuestra lectura dice como en una especie de prólogo a este capítulo la fe es la garantía de los bienes que se esperan la plena certeza de las realidades que no se ven versículo 2 por la fe nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación y luego viene un primer enunciado sobre las obras de la fe por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo de manera que lo visible proviene de lo invisible entonces una obra de la fe es que nos levanta de lo puramente visible aplica eso a tu época este tiempo nuestro por favor muchas veces nos quejamos del materialismo que hay en muchas personas ese materialismo que a veces nos agobia entonces si hay materialismo si se presenta esa tendencia materialista seguramente es porque nos estamos quedando únicamente con lo puramente visible el materialismo consiste en quedarse solo con lo visible mientras que la carta a los hebreos nos dice por la fe comprendemos que lo visible proviene de lo invisible entonces primera obra de la fe la fe nos ayuda a levantarnos de lo puramente visible nos lleva más allá de lo puramente material piensa en la repercusión que esto tiene por ejemplo en términos de las opciones que toman las personas no es verdad que muchas personas están tomando opciones como si no existiera sino únicamente lo visible es decir mucha gente tomando decisiones laborales simplemente en términos de dinero donde me paguen más ahí estoy o personas tomando decisiones afectivas basándose únicamente en lo visible es decir donde esté el cuerpo más bonito ahí me caso fíjate el peligro que trae el materialismo el materialismo nos lleva a tomar pésimas decisiones y es porque nos quedamos solamente con lo visible es solo una introducción por la fe versículo 4 por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín y fue reconocido como justo por esa misma fe él continúa hablando después de su muerte según este autor de la carta a los hebreos el sacrificio agradable a Dios no consiste simplemente en las cosas que hacemos sino en el corazón creyente con que lo ofrecemos esa entonces es una segunda obra de la fe la fe nos invita a llevar nuestro culto a Dios no simplemente como una serie de acciones que se realizan no la fe también implica y sobre todo implica que es la intención profunda la donación la implicación del corazón la que realmente puede hacer una diferencia en nuestro sacrificio el versículo 5 nos habla de Enoch un personaje casi legendario diríamos que aparece en el libro del Génesis por la fe Enoch fue llevado al cielo nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó y de él atestigo a la escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios entonces ahí aparece que la fe nos permite pasar por encima de la muerte mientras que el que no tiene fe ve la muerte como un final y por consiguiente ve su lucha limitada por la muerte el que tiene fe trasciende el límite de la muerte y es capaz de sacrificios que van mucho más allá sacrificios que llegan hasta el final otro punto importante que brilla en la fe de Enoch según el planteamiento de la carta a los hebreos es que no solo superó la muerte sino que agradó a Dios este aspecto de agradar a Dios es muy bello y es muy profundo porque tenemos la experiencia de lo que significa agradar a una persona y sabemos que para agradar a esa persona hay que conocerla evidentemente si se trata de complacer a alguien es indispensable saber que le gusta y que le disgusta por eso bien podemos decir que la fe nos ayuda a entrar en el gusto o mejor en el conocimiento de Dios y de lo que a él le agrada y de lo que a él le desagrada yo creo que un caso impresionante es el que nos da nuestro señor Jesucristo cuando dice en el evangelio llegará el momento en el que quienes los quien los mate a ustedes creerá estar dándole culto a Dios esa es como la mayor de las aberraciones imagínate el grado de ignorancia en pensar que acabando con los discípulos de Cristo hijo de Dios se está agradando a Dios bueno la fe entonces que hace la fe nos pone en sintonía con Dios en sintonía con lo que él quiere en sintonía con lo que a él le agrada eso nos enseña Enoch del que se habla en los versículos 5 y 6 en el versículo 7 se menciona a Noé Noé nos dice animado de santo temor construyó un arca para salvar a su familia observa lo que esto implica la construcción del arca es ese tomar distancia frente a un mundo corrupto o sea que para darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y para tener un arca de salvación ahí necesitamos ciertamente de la fe para llegar a esa arca ¿qué significa eso en nuestro tiempo? pues muchas personas con la fe débil o con la fe apagada repito algo que ya sugerí antes parecen no enterarse de lo que está pasando en el mundo parece que no les importara parece que no les fuera a afectar a ellos entonces se está destruyendo la familia se está legalizando aborto se está destruyendo la naturaleza estamos viendo una apostasía masiva en muchos cristianos y hay mucha gente que no dimensiona ¿por qué? porque no hay verdadera sintonía con Dios porque no hay verdadera percepción del mal que el pecado va realizando en el mundo esta es una gran lección me parece una gran lección porque nos muestra que solo la fe nos da ojos para percibir lo que es bueno pero también atención para percibir lo que está mal no solo en el mundo me atrevo yo a agregar también en nosotros mismos por eso a mi me ha parecido impresionante como sacerdote encontrarme con algunas personas que dicen bueno yo hace rato que no me confieso pero tampoco tengo de que confesarme fíjate como al alejarnos de Dios se oscurece la lámpara de nuestra conciencia se oscurece la lámpara de la fe y entonces no vemos el mal no vemos el daño que estamos causando el daño que el pecado está haciendo en el mundo no es y pudo de alguna manera verlo pero no se quedó en un diagnóstico la fe le sirvió de alguna forma le sirvió de primera arca para su corazón y este es un mensaje muy lindo también porque nuestras comunidades cristianas nuestras familias cristianas están llamadas a ser precisamente esas arcas arcas de salvación arcas donde se conserva donde se preserva la esperanza esas arcas son las que hace posible la fe llegamos entonces a Abraham en el versículo 8 Abraham por la fe obedeció al llamado de Dios la fe me permite escuchar partió para el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba esta parte a mí me llama mucho la atención Abraham que parte sin saber a dónde va muy llamativo para mí sin saber a dónde iba por una parte esto nos está indicando una cualidad muy propia de la fe y es que nos conduce a la genuina confianza en Dios la certeza de que Dios sabe qué es lo que está haciendo Dios sabe por dónde nos está llevando como el niño que se deja tomar de la mano en una ciudad desconocida y no tiene ningún miedo porque va con su papito porque va con su mamita y la única respuesta que ese niño necesita es mi papá sabrá mi mamá sabrá y con eso se queda tranquilo entonces la fe de Abraham es una fe que muestra confianza pero la fe de Abraham también nos muestra otra realidad muy hermosa y es que la fe era el alimento del camino como Dios no le dio la meta como Dios no le dijo mira vamos para tal parte entonces el único GPS la única brújula que tenía Abraham era su fe la fe es el el GPS la fe es la brújula que nos permite movernos en tierras muchas veces desconocidas en circunstancias que son completamente nuevas para nosotros es ahí donde brilla la fe como nos muestra Abraham Abraham versículo 10 esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios la fe vence la esterilidad en una mujer llamada Sara la esposa de Abraham así aparece en el versículo número 11 y luego dice nació en el versículo 12 nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo versículo 13 todos ellos murieron en la fe sin alcanzar el cumplimiento de las promesas las vieron y las saludaron de lejos reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra la fe hace que yo reconozca donde está mi verdadera ciudadanía porque eso es importante porque los gobiernos que conocemos a veces apoyan y a veces atacan la fe a veces apoyan y a veces atacan a la iglesia a veces son un baluarte para aquellos valores en los que realmente creemos y otras veces son una agresión contra esos mismos valores cuando yo tengo claro donde está mi ciudadanía cuando yo tengo claro cuál es mi verdadera patria entonces no le doy ni demasiado aplauso al apoyo que me dé el estado que me dé el gobierno ni demasiada angustia a la persecución a la agresión que tenga el gobierno o el estado de turno y esto nos da una libertad interior otro fruto de la fe los versículos 14 15 16 nos nos enfatizan ese aspecto del sabernos extranjeros en el versículo 17 nos habla de la calidad de la ofrenda que realizó Abraham ofreció a su propio hijo era el hijo de la promesa el heredero y sin embargo lo ofrece que está indicando este sacrificio de Abraham que Abraham vivió en plenitud aquello de amar a Dios sobre todas las cosas es la fe la que permite que nosotros vivamos los mandamientos no como una imposición externa sino como una realidad que nos hace plenamente nosotros mismos y que nos lleva también a la plenitud a la que Dios nos ha llamado es decir nuestra plenitud humana y cristiana será imposible sin el crecimiento de la fe la fe se transmite la fe fluye a través de la bendición en el versículo 20 en el 21 en el 22 y quiero pasar al versículo 23 donde se menciona Moisés por la fe Moisés fue ocultado por sus padres durante tres meses el ocultamiento del nacimiento de Moisés en realidad es un acto de rebeldía en realidad los papás de Moisés no se someten al faraón incluso cuando los poderes de este mundo parece que tienen la partida ganada la fe va más allá la fe sabe que esa no es la última palabra y ese mensaje también lo recibimos es decir la fe hace que nosotros seamos desobedientes cuando hay que ser desobedientes yo pienso por ejemplo en lo que sucede con estos magistrados que tenemos en un país como Colombia queriendo legalizar lo que sea están vendidos no sé a qué poderes oscuros y es necesaria la desobediencia y eso es lo que nos muestra el ejemplo de Moisés luego dice la fe por la fe Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes hemos dicho que la fe nos muestra cuál es nuestra verdadera ciudadanía ahora decimos que esa ciudadanía que finalmente es en los cielos tiene ya su comienzo en esta iglesia en este pueblo peregrino en esta iglesia que camina y que de alguna manera es la que puede guiarnos es la que puede servir de arca en medio del diluvio de maldad que a veces encontramos en la tierra la fe es la que hace posible la celebración de la primera pascua eso es lo que aparece en el capítulo en este capítulo 11 por supuesto en el versículo 28 dice aquí por la fe Moisés celebró la primera pascua e hizo la primera aspersión de sangre a fin de que el exterminador no dañara a los primogénitos de Israel date cuenta como ese elemento de protección realmente se enfatiza mucho en este capítulo 11 de la carta a los hebreos realmente somos protegidos por la fe realmente la fe es la que hace que las desgracias no nos alcancen que las desgracias puedan tener solamente un papel un lugar en nuestra vida y es ser camino de bendiciones mayores no es que no nos van a pasar cosas malas sino que esas cosas que juzgamos malas van a suceder según el querer de Dios y van a suceder por consiguiente según la ruta de Dios según el camino de Dios y esto significa para mayor bendición por la fe se vencieron a los enemigos se venció a los enemigos en el ejemplo de los muros de Jericó y yo creo que podemos dejar hasta ahí este recuento porque este capítulo 11 en el versículo 32 dice que más puedo decir me faltaría tiempo para hablar de Gedeón de Barak de Sansón Jefté David Samuel los profetas y hace este resumen versículo 33 ellos gracias a la fe conquistaron reinos administraron justicia alcanzaron el cumplimiento de las promesas cerraron las fauces de los leones extinguieron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada su debilidad se convirtió en vigor fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros y sigue describiendo como a través de persecuciones a través de torturas a través del martirio la fe les hizo fuertes en medio de la debilidad yo creo que es un mensaje muy poderoso propio de una carta que quiere precisamente animar y creo que es un mensaje que nos está indicando a cada uno de nosotros cuál es la ruta y cuáles son los frutos que podemos esperar de la fe demos gracias a Dios por este hermoso mensaje que nos da la carta a los hebreos y al volver a leer una y otra vez estos textos sintamos en nosotros la exhortación que seguramente requerimos para ser verdaderamente fieles así lo conceda el Señor que nos ha dado su amor y que nos ha permitido creer Amén